Vuelvo a ser yo, pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me desana el alma Ahora que mi futuro comienza a brillar Ahora que me han devuelto la seguridad Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace triste Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace triste Y se me desgarra el alma Y la calma Y la calma Pero me acuerdo de ti Y la calma Y la calma ¡Gracias!